Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu servidor Álvaro Patricio, en este tu programa Transformate el Arte del Cambio. En esta cita semanal que tenemos tú y yo con el objetivo de platicar de todos aquellos temas que hasta el día de hoy nos han venido a despertar, nos han venido a darnos cuenta de ese gran poder que cada uno de nosotros tenemos con el fin de darnos cuenta de todos aquellos aspectos a través de los cuales podemos poner en práctica una serie de herramientas que nos permitan ir creando una mejor versión de cada uno de nosotros. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, créeme lo que es un gran placer el recibirte y el saludarte y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy porque para empezar tenemos a una gran, gran invitada, una gran maestra y una gran amiga y además colega, ella es Ana María Cepeda Álvarez. Anita, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti, casi toca yo, ¿no? Álvaro Álvarez, ¿no? Casi toca yo. Muchas gracias, muchas gracias por esta grata invitación. No, con mucho gusto. Espero que mi familia ya esté conectada. Seguramente ya van a estar ahí. Y mis amigos. También. Tú sabes que estamos transmitiendo en vivo, entonces a través, ya sea de aquí del canal Planeta2013.tv o inclusive a través de Facebook Live Álvaro Patricio o también a través del muro de Anita. Se está transmitiendo este programa. Entonces a través de cualquiera de estos medios tú nos puedes hacer llegar cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier opinión que tú tengas acerca del tema. Alguna pregunta que le quieras hacer a Anita acerca de este tema. Mira, un tema muy importante. Factores que ayudan a mejorar la competitividad personal. Fíjate, factores que ayudan a mejorar la competitividad personal. Antes de entrar al aire yo le comentaba a Anita. Anita le está dando un giro ya que normalmente la competitividad se ha manejado siempre o la mayor parte de las veces a nivel empresarial. Claro. Sin embargo, tú le estás dando un vuelco y estás hablando de la competitividad personal. Claro. Quiero comentar que no fue una decisión o reflexión mía, que sí en gran parte lo fue, sino que nosotros en nuestro evento que hacemos cada año lanzamos una serie de preguntas a una serie de profesionales que son consultores de empresas, que son mentores, que son coaches, etc. ¿Cuál orientación les gustaría que tuviera el encuentro? Y fue sorprendente la respuesta que, bueno, alrededor de 100 personas contestaron la encuesta y las tres vertientes fueron competitividad, pero lograda a través de la parte espiritual, física, administrativa. Sí, una competitividad totalmente globalizada, pero mucho enfocado en el centro del individuo, en buscar desde la parte de la neurociencia, la parte mística, reencontrarnos con nuestras raíces como mexicanos y saber que no importa de qué país seas, porque a este evento, para este evento contestaron y asisten, personas que vienen de Miami, de Brasil, de Argentina, de Chignahuapa. De Colombia también. De Colombia, ¿no? Sí, sí, sí. Vienen gente de muchas regiones del país con muchas profesiones diversas y ese fue el foco. El foco fue hablar de neurociencia, no desde el punto de vista médico, porque no somos ninguno de nosotros neurólogos, pero la neurociencia es un tema que ha venido a sacudirnos en cuanto a la actualización de conocimientos y aparte de la neurociencia, la creatividad y la innovación y bueno, y algo que quiero concluir o globalizar es la importancia de ser feliz y de ser agradecidos. Busquemos en la gratitud que este es un tema que tú brillantemente vas a trabajar, ¿no? Así es, así es, gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. La gratitud es de nuestro corazón, ¿no? Así es. Entonces, sí, es una competitividad que en la medida en que yo sea una mejor persona, en lo espiritual, en lo físico, en lo profesional, etcétera, yo voy a dar mejores resultados en donde esté parada. Y bueno, pues ese fue el camino y las respuestas que nos encantaron, que no se fueron a las partes muy de competitividad empresarial que son valiosas, sino tu competitividad como ser humano. Y por cierto, antes de venir al programa, debí de haber googleado qué es competitividad personal, así como un valor agregado, pero si alguno de los que nos escuchan googlea competitividad personal también que nos mande aportaciones. Ahí se va a ver. Y de hecho van a estar apareciendo imágenes aquí a través de la pantalla, en donde se habla mucho de esta parte. Como tú te estás dando cuenta, Anita está hablando de un evento, en efecto es un evento, es el vigésimo cuarto encuentro internacional de dinámicas de grupo, que se va a desarrollar del 10 al 12 de noviembre de este 2017 en la ciudad de Querétaro, aquí en México. Vigésimo cuarto encuentro, ya Anita. Sí, qué locura, ¿verdad? Y cada encuentro ha tenido su mística, su historia, su magia, todos han sido diferentes y cada vez la gente dice, ay, este es el que más me ha gustado. Qué bueno que les ha gustado a la gente y bueno, pues el común denominador es que la gente, los ponentes o los conferencistas, todos ellos son generosos en compartir conocimiento. No hay ninguno que esté en el pedestal y que esta pelota es mía y no la comparto. Tienen que ser gente muy profesional, muy bien preparada o muy bien recomendada, pero que sea, que tenga esa calidad humana para abrirse y entregar su mejor de lo que cada persona es, ¿no? Claro, pues tú aquí te estás dando cuenta que a través de todos los temas que nos está comentando Anita, bueno, pues va a ser un evento muy, muy interesante, el cual te va a nutrir desde la parte nuclear del ser humano, desde la parte más, más, más recóndita del ser humano, en la que luego nos cuesta trabajo entrar, en la que luego nos da miedo, en la que por estar en nuestra zona de confort, decimos, no, así estoy bien, ¿no? Si no te metas con mi culpa. ¿Para qué me muevo? Exactamente. No te metas con mi espiritualidad, ¿no? Porque ya tiene que ver con esa parte del logro, tiene que ver con esa parte del conocimiento personal, pero también de la reflexión y del trabajo personal. Claro, y bueno, pues ahora por primera vez vamos a empezar nuestro encuentro en un rancho, en un lugar donde dos de las chicas que nos reciben en este rancho nacieron ahí, nacieron en un lugar que está a 30 minutos antes de llegar a Querétaro, y ahí vamos a tener unos talleres simultáneos fabulosos, no puedo decir otra palabra porque está prohibida, pero, ¿no? Muy buena. Entre ellos está José Luis Bueno, que ha sido un estudioso místico, y digo místico porque se la pasa con los monjes tibetanos y es un gran psicólogo, él trae toda la escuela de investigación de Jacobo Grimberg, uno de mis profesores también en la vida, y José Luis y yo vamos a hablar, bueno, me dijo José Luis que a mí me tocaba hablar de lo que he aprendido de mis maestros, por eso parte de las preguntas que tú me pediste, ¿qué quieres que te preguntemos? Exacto. Pues lo que soy es, soy lo que soy o intento ser lo que es, ser una mejor persona, gracias a grandes, grandes maestros que he tenido en mi vida, y de todos los que te voy a mencionar, todos están muertos, pero han sido mis grandes maestros, mis grandes, grandes maestros. Podría decirte que el primero que cambia mi vida es el doctor Darbelio Castaño, que es el primero que trae a México todo este concepto de sensibilizarnos a los cambios, el famoso Sensitivity Training, que nace en Estados Unidos con los laboratorios, National Training Laboratories, fundados por Kurt Lewin, el autor de la metodología formal de la dinámica de grupos. Entonces yo conozco a Darbelio, yo andaba en el camino de la mercadotecnia y me movió el tapete de mi vida, y cambié de ser mercadóloga a dedicarme a la capacitación, y el segundo maestro en ese orden cronológico fue el licenciado Enrique Mora Carrillo, que él me enseñó el camino ya de práctica y de fondo y de forma de lo que es la dinámica de grupos. Él escribió dos libros sensacionales sobre la dinámica de grupos y la capacitación. Y él fue, también Darbelio y Enrique fueron presidentes de AMECAP, Enrique fue mi maestro, mi guía, y me regocijaba a aprender, a organizar los eventos de AMECAP y a aprender en el camino. Y otro, no es por orden de importancia, sino por orden cronológica, el siguiente gran maestro de mi camino de la creatividad fue el doctor Mauro Rodríguez Estrada, nuestro fundador de la Acción Mexicana de la Creatividad, y al primer congreso que yo fui de creatividad, otra vez me voy yo al tapete, y entonces otra vez nos reunimos tres amigos de tres áreas diferentes, un psicólogo, un administrador y un contador, bueno, entre ellos un futurologo, y entonces en una época donde no había internet, donde todavía no estaban los 24 encuentros planeados, y donde estudiábamos en un monche de libros sobre, escritos sobre creatividad. Y estando estudiando esto, que diario nos metíamos a la apertura de libros, bueno, pues a mí se me ocurre preguntar, a ver si sumamos 24 más otros 5, a lo mejor hace 28 o 30 años, se me ocurre preguntar, ¿y en nuestro cerebro en dónde salen? ¿De qué parte del cerebro salen las ideas? Porque ya sabemos con qué parte del cerebro hablas, con cuál caminas, con cuál respiras, etc. Pero ¿y la creatividad? ¿Dónde está? ¿Y dónde está nuestra espiritualidad? ¿Dónde está esa parte mágica de nuestro ser? Y inmediatamente consultamos a un neurólogo, el doctor Quinto, que nos empezó a enseñar cerebros desde una mosca, hasta un ser humano. Lo que no nos mostró el doctor Quinto fue el cerebro de los políticos, porque parece que allí hay unas fallas técnicas, donde no hay la compasión, el amor, el respeto, en muchos de ellos, con todo cariño y respeto. La lealtad. A los que sí son, puede haber algunos ahí, que sí sirvan a la patria. Entonces, bueno, pues el doctor Mauro fue mi gran maestro en todo lo que es creatividad, la lingüística y los significados. Y yo en lugar de consultar a un Google, consultaba a Mauro, Mauro, ¿y qué significa memoria de codornizos? Cosas tan coloquiales como esa, hasta cosas más trascendentes. Y bueno, otra gran, mi gran maestra en el campo del aprendizaje, el aprendizaje acelerado fue Linda Cazuga, con quien organizamos varios congresos sobre aprendizaje acelerado. Y fue ahí donde por primera vez yo recibo un entrenamiento, no nada más aquí en México, sino en Houston y en Venezuela, cuando Adrián Cotín, que es otro de nuestros conferencistas, Adrián Cotín organizaba sus eventos en Caracas, Venezuela, cuando podía uno viajar a Caracas, ¿no? Que está muy difícil ahora. Que está la cosa horrible y espantosa. Sí. Y entonces ellos, con ellos incursioné en el poder de la palabra, de los pensamientos positivos, al estudiar lo que es la sugestopedia, como algo de fondo y de forma de lo que es el aprendizaje acelerado. Y claro que tengo otros maestros que todavía viven, ¿no? Pues uno que acabo de mencionar es José Luis Bueno, y otro que quiero mencionar es Héctor Rodríguez de la Rosa, que es un chico extraordinario. Él dirige la parte académica, espero decir correcto, su trabajo en la Universidad de Guanajuato. Y con él aprendí todo lo que es la parte formal del trabajo en equipo, donde se nos etiqueta, como que los mexicanos no sabemos trabajar en equipo y no estoy de acuerdo con eso. Es una creencia, claro. Sí, absolutamente, porque lo vimos en vivo y a todo color con el terremoto del 85, donde la gente se organizó, donde tuvimos a un cantante de ópera, ¿no? Ahí con palas y picos. Y el señor Plácido Domingo. Ajá. Y entonces la gente buena en el terremoto fue más buena y la mala, pues también por ahí se apareció. Claro. Porque en la viña del Señor hay los buenos y los malos. Y los malos. Fíjate cómo en todo este recorrido que Anita nos acaba de comentar, de todas las experiencias que Anita ha tenido a lo largo de todo este aprendizaje, bueno, pues tú ya te puedes dar cuenta de qué calidad va a ser este encuentro, independientemente que ya va a ser el número 24. O sea, ya se dice rápido, se dice fácil, pero son 24 años de estar realizando este evento. Y Anita, tú comentabas algo que se me hizo muy importante. Bueno, todo es importante, pero sobre todo en esta parte de la dinámica de grupos, que como yo decía, normalmente se ha manejado como un aspecto empresarial. Sin embargo, pues desde la familia nuclear empieza la dinámica de grupos, ¿no? Claro, claro. Claro, hay un programa que están repitiendo en Canal 22, que se llama Cuéntame cómo pasó. Me parece que son los domingos a las 8 de la noche, o 9. Pero es muy interesante ver la dinámica de esta familia española, que es igualita a cualquier familia del mundo, en donde si uno define la dinámica de la familia, cada ser humano, cada personaje tiene su propia meta, su propio sueño, su propio camino. Tú como esposo, ella como esposa, la abuela, el hijo de la escuela primaria, el hijo de la preparatoria, la hija a punto de entrar a la universidad. Todos estos personajes tienen sus propios caminos. Sin embargo, hay algo que los une, que son los valores. Los valores al momento de tomar decisiones de familia, de compartir el pan nuestro de cada día. Y entonces, para mí fue un programa extraordinario, porque me cae el 20 que en un equipo, un equipo de trabajo tiene un objetivo común, pero una familia tiene sus objetivos comunes personales, más el objetivo que los une. Es el amor, el respeto, la solidaridad, los valores básicamente. ¿Qué relevante es esto que estás mencionando, Anita? Porque yo últimamente he escuchado a muchas personas, desafortunadamente, decir, unos dicen que ya no hay valores, otros que ahora los valores ya son otros, y que se han dejado los famosos valores universales de lado. Situación en la que yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo, porque ser honrado en el pasado, presente y futuro, es que aplica, ¿no? Exacto, sí. Entonces, lo que ha cambiado, yo digo que es el formato, porque también si definimos que respeto, en mi época respeto no era tomarse de la mano con el galán frente a tus padres. Y ahora hasta tus papás te dicen, oye, la habitación está apartada para ustedes, ¿no? Así, cambia el formato. Claro, claro. Y eso no podemos, yo creo, difícilmente decir, esto es bueno, esto es malo. Antes se ocultaba tus preferencias sexuales o tus orientaciones sexuales, y antes el chico o la chica gay, bueno, gay, homosexual, o como se diga correctamente. De todos los... De estos temas, pues era, vivían en la oscuridad. Y ahora, bueno, papá, te presento a mi pareja, y uno cuando te dicen, estoy con mi pareja, es hombre o mujer, ¿no? Así, porque ya es una palabra que no define, etcétera, ¿no? Entonces han cambiado esos formatos. Y hay cosas que sí nos molestan, que nos molestan en el sentido de que la parte de respeto a los núcleos familiares no... Tendrían que algunos de estos personajes entender la parte de qué es mi papá y qué es mi mamá a esta edad. Porque, oye, no, mi papá no le he dicho que soy homosexual. Bueno, pues compréndelo, y si crees que no va a entenderte, o te la juegas y dices, sí, papá, soy homosexual, y te corre de la casa, pues está bien, ¿no? Pero es una decisión. Pero es romper los paradigmas. Entonces, la mayoría no. El 100% de mis amigos homosexuales son felices porque viven en un núcleo familiar muy, muy felices. Y entonces yo digo que también la palabra familiares disfuncionales tampoco debe aplicar. Son familias diferentes. Dos papás, dos mamás, mamá soltera, papá soltero, etcétera. Son familias diferentes. Y sigues siendo una familia. Y sigues siendo una familia, ¿no? Por supuesto, sí. Ya tal vez con una persona menos, sobre todo cuando ya sea por una separación, ya sea por muerte, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí, en esta parte, yo creo que en la parte de la competitividad personal, por supuesto, no se trata que a nivel de familia o dentro de los núcleos en los cuales nos estamos moviendo durante nuestra vida, no se trata de competir, se trata de la competencia personal, de qué es lo que yo tengo que mejorar en mí con el objetivo de aportar a ese núcleo. Claro, uno mismo debe hacerse auto-benchmarking. Exacto. Y qué quiero, qué no quiero, y dónde soy feliz, dónde fluyo, dónde me falta. Y sabemos que no todos somos buenos para todo y también aceptarlo y entenderlo. Y bueno, pues, sí quiero antes de que se vaya a terminar el programa, comentar que... Claro, claro. Entonces, mi hijo ha sido mi supermaestro y bueno, pues, él se ha dedicado a lo que es la investigación seria de lo que es la mexicanidad y desde, creo que desde que terminó la primaria o por ahí, él empezó a estudiar nuestras raíces y él hace unos temazcales extraordinarios, no temazcales fashion, no de que venga el temazcal para que baje de peso. No de moda. No de moda, porque ahora están de súper de moda en el país, bueno, en toda América Latina, sino que él hace una ceremonia muy importante de la parte de respeto a lo que somos como mexicanos. Y esto, mira, hoy en la mañana, quiero compartir con ustedes que hoy en la mañana estuve dando un curso y hablaba... Mi tema del curso fue el poder de la palabra. Y entonces, a propósito de las palabras y de los mensajes que vamos recibiendo a través de la vida, yo en mi juventud primaria, así que 80 años, cuando tenía 15, 16, 18, y bueno, creo que desde que nací, en mi familia era muy importante que tú estrenaras una ropa venida de Estados Unidos y que trajeran chocolates de Europa o que estrenara... Bueno, obvio, no había computadoras ni habían inventado la televisión, pero yo escuchaba a mi mamá y a mis tías, ¡ay, sí, esta vez! Entonces, todos esos mensajes, todas esas palabras me hicieron creer por algún tiempo de manera inconsciente, seguramente, que yo era persona de segunda y que los de primera clase eran los gringos que hablaban inglés desde chiquitos y que eran güeritos supuestamente, ¿no? Entonces, en 1975, voy representando a México a un congreso mundial en Venezuela y entonces, cuando me reciben con tantos honores, yo no sabía por qué me trataban tan, como una persona tan, tan importante, como dijo la indita una vez, ¡es que me conoce! ¡Porque me trata así! Una indita que andaba ahí caminando por el pueblo y la indita así se sorprendió que le dice el padre, ¡oye María, por qué vienes así tan despeinada! ¡Ay, padrecito! Pues fíjese a usted, que vine yo caminando y un hombre que me habla, pues que me conocía y que me abraza, pues que era mi cumpleaños y que me tumba, pues que era pleito y que me paga, pues que me debía. Bueno, a mí no me tumbaron ni nada en Venezuela, pero sí me sorprendí que me trataran con un, con una, atenciones tan especiales en el presidio y ya después, a la hora de los recesos, empiezan a decirme los extranjeros todo lo que ellos admiraban de México, todo, la música, la arqueología, la historia, la naturaleza, y yo estaba, ¡ay, sí es cierto! Yo vivo en un gran país, ¿por qué? No me había dado cuenta. Y en ese momento dejé de sentirme persona de segunda, pero tuve que viajar a otro país para que me cayera ese 20 y recuerdo que años después me invitan a dar una conferencia a Houston sobre la cultura de que viven las secretarias ejecutivas en México y versus la cultura de las secretarias en Estados Unidos. Y entonces, yo otra vez un poquito, ahí aparece un poco un pensamiento que dice, yo dije, ¿yo qué les voy a enseñar a las gringas si todos lo saben? Todavía hay otro paradigma y otro mito personal, ¿no? Y yo dije, ah, pues está bien, ¿no? Les voy a hablar de México y me orgullo de ser, haber nacido en este gran país. Y llego a Estados Unidos y veo la bandera de México y de Estados Unidos y veo este, un gran escudo ahí. Me dice una chica, ese plástico, un escudo de Estados Unidos, ¿no? Así, así está bien, no, más lo estaba viendo, la decoración. Y todas las mesas con los nombres de los estados de México y yo me dije, pues sí, yo soy una mexicana que valgo, soy, ¿cómo dicen? Valgo mucho y merezco respeto. Pero sí, me llevó algún tiempo y entonces, cada vez que yo, a mí me invitan a un auditorio, a una entrevista tan importante como esta, les pido, les ruego, les suplico, les imploro que no cuenten chistes donde el mexicano es tranza, donde el mexicano pierde, donde el mexicano es tonto, que no, en que en la medida de lo posible no hablemos mal de los mexicanos, excepto de los mexicanos que sí son malos y que si tú vas en el periférico y se te cierra un tipo, no digas, ay sí, mexicano tiene que ser, no, ese güey, ese que se me cerró seguro no sabe manejar y te puedes empadronar, ¿no? O lleva mucha prisa, etcétera. Con ese, nada más con ese. Sí. Y prohibido decir somos impuntuales, prohibido, algunas veces somos impuntuales, prohibido generalizar, sino que veamos programas y de verdad yo respeto mucho tu programa y veo la labor que tú haces, que nos ayuda a todos a ser más competitivos y es un honor para nuestro encuentro que tú ahora participes con el tema de la gratitud desde nuestro corazón. Gracias. Ya sé que yo soy la entrevistada, pero no otro, yo te voy a entrevistar a ti. Claro, con mucho gusto. Sí, fíjate que estás mencionando algo que en el poco ponemos atención las personas, estamos acostumbrados a hablar y de hecho hay estadísticas en cuanto a la cantidad de palabras que decimos en un solo día tanto mujeres como hombres que por lo general las mujeres siempre hablan mucho más que nosotros ya que nosotros somos más monosílabos pero nunca ponemos atención en el poder de la palabra y lo que representa ese poder y yo escuchaba en alguna ocasión decir a un maestro que decía es de que si ponemos atención en el poder de la palabra nos vamos a dar cuenta que la palabra puede edificar puede construir o puede destruir una sola palabra entonces ¿qué pasa cuando cada uno de nosotros nos empezamos a dar cuenta de cuál es la forma en la que yo estoy hablando? yo siempre he dicho yo no tengo nada en contra de las groserías las he llegado a decir sobre todo en momentos a los que se lo merecen pero no dejarlo como una parte de hábito ¿por qué? porque al final de cuentas son palabras con muy baja energía y obviamente pues baja esa energía interna que cada uno de nosotros tenemos independientemente que estamos en una interacción con otras personas y más dentro del núcleo familiar o dentro de los núcleos social, laboral, etcétera y que ahí es en donde debemos de poner atención en lo que estamos diciendo claro pensar antes de hablar ¿no? claro luego normalmente pensamos ya después de que dijimos las cosas y entonces viene el arrepentimiento la culpa etcétera bueno pensar cuando estás enojado y hablas moraleja no hables porque a propósito de neurociencia es un misterio yo digo que es un misterio como es que nuestro cerebro primitivo se sabe todas las groserías que que tú a lo mejor ni las aprendiste bien y sale ¿no? toma el mando de tu boca de tus manos golpeas insultas dices así ay perdón no era para ti como dijiste las culpas ¿no? pero entonces a ese cerebro primitivo hay que controlarlo respiras profundo y te retiras del evento donde alguien te hizo enojar y te avientas agua en la cara respiras profundo lo piensas tres veces y luego ya puedes golpear a la gente con más calma así te lo mereces le pegas más que edito ya no es tanto fíjate que es importante esto porque a mí en alguna ocasión me enseñaron una técnica la técnica drop que cuando hay una situación así detente respira observa y entonces ya prosigue ¿no? pero ese tiempo que tú te estás dando bueno es un tiempo muy valioso para centrarte y determinar cómo vas a responder si, si, si si tú no te detienes eres capaz hasta de matar a alguien si porque hay una energía tan fuerte que surge desde el centro de tu no de tu corazón sino de tu cerebro que no mide las consecuencias y que está muy enojado ¿no? pateas al imbécil ese sí leía yo en algún libro que decían que normalmente cuando estamos enojados y estamos fuera de nosotros no razonamos los primeros lugares a donde se va la sangre caliente es a las manos y a los pies de ahí que podemos soltar un golpe o entonces es una patada pero es una reacción y latinas claro y además este cerebro nuestro mueve una energía impresionante también puede servir esa energía para salvar a alguien que esté a punto de ser atropellado o de caer en algún lugar no quiero decir en dónde porque ya se cayeron en la carretera de Morelos y allí no hubo ninguna manera de reaccionar sí no 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 y fíjate que esto que estás mencionando del cerebro es tan importante que inclusive estaba yo viendo que ahora el día 22 de julio es decir el próximo sábado está ya catalogado como el día mundial del cerebro que bien entonces bueno pues es un momento que no sea la justicia la laboración y es un buen momento para reflexionar mucho se ha hablado de la capacidad del cerebro y lo que realmente estamos utilizando pero todos estos detalles que tú estás comentando que tienen que ver con un con alguna parte de nuestro cerebro y que hoy por hoy a través de todos los adelantos científicos y tecnológicos que tenemos bueno sabemos más y por lo tanto al saber más bueno pues ya también es una responsabilidad conocerlo y empezar a aplicar claro todo ese potencial que tenemos ahí claro y entonces justo las tres vertientes del encuentro son tienen que ver con neurociencia con psicología positiva y con creatividad e innovación y bueno me gustaría tener de verdad toda la lista de mis grandes maestros Gilda Weisswood Vilma Rodolfo tanta tanta gente que ha sido mi maestro que yo recurro a ellos en momentos de emergencia de cómo resolver algún tema y todos los que de verdad todos los que vienen ahora al encuentro excepto a una persona que una persona me lo recomendó me recomendaron a una chica encantadora pero a todos los conozco y yo los admiro y respeto y si ven el programa de una vez les ofrezco una disculpa si no lo menciono a todos pero saben que los quiero mucho este encuentro repetimos es el vigésimo cuarto encuentro internacional de dinámicas de grupo que se va a llevar a cabo del 10 al 12 de noviembre de este año 2017 en la ciudad de Querétaro y que como nos acaba de mencionar Anita tiene esos tres ejes que tiene que hacer la gente que esté interesada para acudir Anita mira es muy sencillo Luis Ledesma abrió una página muy accesible que nada más le pones 24encuentro.info y ya entras a la información y también este nosotros cada año aquí lo tenemos 24encuentro.info esa es la página para que ahí puedas entrar y veas todo el detalle y ahí está Katia Rizos de Brasil Hugo Grisowski de Argentina este de Guadalajara de Cuernavaca Morelos estás tú y estoy yo y estás tú y ahí estamos también sí 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 fíjate cómo en este encuentro tú vas a tener la oportunidad te vas a dar la oportunidad de conocer de refrescar tal vez de actualizarte en muchos de los aspectos que hoy por hoy se están manejando a nivel de dinámicas de grupo a nivel de trabajo en equipo y que como decíamos y platicamos hace un momento con Anita la familia nuclear es esa parte fundamental y como su nombre lo dice nuclear principal de donde surgen todos los grupos así es que esto es muy muy importante por favor entra a la página la página es 24encuentro.info 24encuentro.info para que tú ahí tengas mayores elementos y si estás interesado inmediatamente hagas tu reservación voy a comentar algo hasta el mes de junio teníamos el 30% de descuento las personas que hablen en esta semana que vieron el programa sigue aplicando el 30% de descuento ok perfecto entonces la idea es llegar el viernes a las 6 de la mañana al rancho que conforme se vayan escribiendo les vamos a decir donde está el rancho que ahí vamos a trabajar los pretalleres en el rancho son dos sesiones hay un taller de coaching con caballos trabajo en equipo con caballos Temazcal que ahí sí tendrían que llevar su traquecito de baño su toallita etcétera un trabajo con cuencos que trabaja una coach que es extraordinaria Pati Cerdán y también está José Luis Bueno y tu servidora y Carlos Camarillo que es una experta en el manejo del teatro de participación yo si de veras son más de 35 conferencias y me llenaría la bocota de irles diciendo de cada uno de ellos pero si entran con calma a la página van a encontrar mucha sabiduría en todas estas personas y a mí me da mucha pena si quiero decirlo que en estos 24 encuentros hay mucha gente que muchos de los ponentes que han que han participado y me dicen ¿por qué ahora no me invitaste? pero yo no invito siempre les recuerdo que no invito que ellos inmediatamente se forman en el sentido de mandar su deseo de participar su propuesta y puede que yo reciba una propuesta de una persona desconocida ahí sí tengo mis precauciones porque no sé quién es ¿no? este recuerdo a un Cuauhtli Arau que la primera vez que iba a participar fue súper recomendado y fue mayor todavía la expectativa cumplida con él pero dije ay no este cuate como viene de botellita de Jerez a lo mejor a lo mejor quién sabe quién sabe qué onda ¿no? no pues realmente muy importante y muy muy importante esta labor y muy importante esto que has venido haciendo ya a lo largo de 24 años específicamente en cuanto a a este tipo de encuentros porque son foros a través de los cuales todos todas las personas tenemos la oportunidad no sólo de encontrarnos no sólo de saludarnos no sólo de crear una gran comunidad sino de aprender darnos cuenta ese poder fundamental de las personas de darnos cuenta de muchos de los aspectos de nuestra vida del día a día con el objetivo de iniciar un cambio y replicarlo en tu familia en tu comunidad en tus consultorías que todos los 20 que a ti te caigan en esa actividad que la repliques que se extienda y yo creo que uno no termina a darse cuenta a cuantísima gente tú estás ayudando este evento en estos 24 años lo hemos replicado o hemos apoyado en Costa Rica en Panamá en Guatemala en Brasil en Argentina hemos puesto nuestro granito de arena porque les gusta el formato es un evento en el que tú puedes encontrarte a maestros de escuela primaria una vez tuvimos de jardines de niños junto a directores de empresa consultores porque el juego el jugar determinado juego como uno que ahorita es mi favorito ay mira que bonita foto uno de mis juegos favoritos en este momento es jugar con un paracaídas el paracaídas no sé si tenga tiempo de platicar sobre él pues estamos ya casi sobre el tiempo pero no, no platico sobre él entonces nada más resumo es un juego que es un es una idea que nace en Europa cuando la segunda guerra mundial que los desechos de la guerra parte de estos desechos eran paracaídas y en un orfanatorio niños de varios lugares de Europa que quedaron huérfanos por la guerra hablando diferentes idiomas se unen en una idea de jugar con los paracaídas y de ahí va cambiando su concepto y ahorita lo estamos usando con mucho éxito en las empresas fíjate como como a través de todo este tipo de aprendizajes cada uno de nosotros podemos traer a nuestro presente todavía un aprendizaje mayor que nos va a permitir el aplicarlo en nuestra vida diaria y por lo tanto mejorar pero sobre todo hay un común denominador en este encuentro Anita que todos los que estamos ahí somos seres humanos y por lo tanto somos seres de amor Anita se nos acabó el tiempo quiero agradecerte profundamente que hayas aceptado estar aquí en el programa vamos a tener una próxima emisión en el mes de octubre para que estés atento pero no te esperes para octubre porque a lo mejor ya no hay cupo recuerda entra a la página 24 encuentro.info 24 con número encuentro.info para que tengas más elementos tengas más información y de ahí determines tú tu asistencia y espero que nos podamos ver por allá Anita nuevamente muchas gracias por tu presencia fue un honor tenerte aquí muchas gracias gracias nos estamos viendo el próximo martes a las 4 de la tarde en este tu programa Transformate el arte del cambio soy tu servidor Álvaro Patricio y recuerda que la felicidad no se persigue la felicidad se practica nos vemos la próxima semana chau 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 Gracias por ver el video.